Amigos, vamos a arrancar con esta actividad, quinta temporada de la Liga Los Pedrosos, aquí en el techado del Luperón. Vamos primero a hacer la presentación formal para todos nuestros amigos televidentes que como siempre están ahí con nosotros, de cada uno de los conjuntos. Y vamos a llamar primero a los Curry con su dirigente, Miguel Peña. Ahí están los Curry. Ahí están entrando también los O'Neill de Manuel Peguero. También los Jordanos con Hansel Rosario. Nuestros cuatro equipos. Y los Kobe. Los Kobe de José Aureu. Los cuatro equipos que van a estar buscando el campeonato de nuestra Liga. Quinta versión dedicado al Consejo de Vendedores Dominicanos Incorporados. La gente de Kobe Domi que está con nosotros aquí. Así que ahí están nuestros equipos. Organizador de todo. Raúl Pérez y Codisla, como dijeron, presidente de Kobe Domi. Con los demás compañeros directivos. Aquilino Álvarez, secretario general. Jaime Ortiz, secretario de finanzas. Y Jesús, primer vocal de la directiva. Cuando Pedro nos hizo el llamado para apoyar su torneo de basquetbol, le dijimos que sí. Porque nosotros somos un consejo para eso. Para apoyar el deporte. Para apoyar a los vendedores. Que es nuestra meta. Y también nosotros tenemos en nuestra cartera un equipo de sobol y un equipo de basquetbol. O sea, por eso siempre vamos a apoyar el deporte. Bueno, primero, buenas noches para todo el público que está con nosotros apoyándonos. En esta quinta versión de lo que es nuestra Liga de los Pedrosos. Darle la gracia a la prensa que está con nosotros apoyándonos. A Orlando Méndez, la gente de la Zeta. Nuestros amigos de Pío Deportes. Y nuestros amigos de CDN que también están con nosotros. Y demás colegas que siempre nos apoyan cuando tenemos un torneo. Y nuestra gente del Inmultar y doño Fale Amorillo, Centro Deporte. Que siempre... ¡Año, mamá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Le vayas ahora! ¡No, mamá! ¡Gracias!